¡Hola! ¡Somos 6 Ways! ¿Ves? ¡A la primera! ¡Hola! ¡Somos 6 Ways! ¡Y estamos en nuestra 6 Cueva preparando el repertorio para el próximo tema! ¡No! ¿Ves? ¡No! ¡Yo creo que no! ¡Hola! ¡Somos 6 Ways! ¡Y estamos en nuestra 6 Cueva preparando el repertorio para nuestro próximo volo con... ¡Jolly Joker! ¡Joy y... a pasos! ¡Ya coño! ¡Joy y... a pasos! ¡Joy y... a pasos! ¡No déjalo! Voy a tratar de no hacerles ni puto caso ¡A callar! ¡Hola! ¡Somos 6 Ways! ¡Y estamos en nuestra 6 Cueva! ¡A la que le iba a salir! ¡Gilipollas! ¡Que había empezado muy bien! Si quieres una noche de... ¡Joder! ¡Bueno, cállate la boca! ¡Hola! ¡Somos 6 Ways! Si quieres pasar una gran noche de Slicy Rock no te lo pierdas Te esperamos... ¡Venga va! No te lo pierdas Te esperamos el próximo 29 de marzo en la sala... ¡Escalibur! Os esperamos ¡Cañón! ¡Cañón! ¡Escalibur! 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 ¡Escalibur!